En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera si nada apuesto? Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer